Cuando dais los brozaletes, por favor, haced así. Ya está, si no se lía todo aquí. Bueno, ¿quiénes son rojos, quiénes son azules? A ver, ¿quién quiere meterse en las líneas ridentes con el líder? Tú, tú no puedes, tú para allá. El Arepa llena la sangre por detrás. Bueno, a ver, ¿quién se ha leído el guión? Yo. Me gusta revolcarme entre los muertos. Bueno, pues como sabréis, si alguien ha visto el vídeo del cumpleaños de Arek, en principio yo moría, debido a un ataque con salami de cerdo, ¿vale? Entonces, no fue así, no fue así, porque un grupo de acólitos liderado por nuestro imán Garza, que aquí lo tenemos, me llevaron a mi país natal, ¿vale? Y me repartieron allí y ahí me he estado recuperando y bueno, hemos tenido el chivatazo de que quizás la agencia viene a vernos, ¿vale? Por otra parte, la agencia va a desplegarse en la zona para darme caldo, capturarme y ya veremos lo que pasa después, ¿vale? O sea, serán dos fases, la primera será capturarme y la siguiente, pues ya, ya se dirá in situ, ¿vale? Y nosotros no tenemos... ¿El Corán solo puede llevarlo el imán? Sí. El imán tiene respawn, el resto los tiene que curar él. Vale. ¿Vale? No hay tiempo de estar ahí, o sea, si te toca, te tienes que tirar un cuarto de hora ahí esperando hasta que te venga el puto Garza a... A tocarte. A devolverte del mundo de los muertos, que no sé en el mundo árabe cómo debe ser eso, pero... Igual no quiero volver. Es así, o sea, la yihad... ¡Muy directo, eh! Así que bueno... Yo soy de la agencia mejor. No quiero pollones con vírgenes. La agencia a mi izquierda y los rebeldes a mi derecha. ...en... 6 y 6. ¡Qué miedo! Te he contratado a Condu por poder... ¿6 y 6? ¡ 6 y 6, sí! ¿Condu, estás grabando? Tenemos unos estiramientos, y eso, para correr que no os vaya pidiendo... Así como el otro día, ¿te acuerdas? Aquí el potando... Hay una persona en la casa El tío, el Barbas El Barbas está en la casa He trucado al móvil a tu Han tomado la casa Y se asoma Y no hay cristales ni nada Las ventanas estuvieran cerradas ¿No saldrá de la casa o...? No... Yo... Víctor Alessa Un momento dos días Vacancias Dormen Lengua Vale, si no sale, perfecto No, no habla catalán Poco, poco catalán O alemán No, no, nadie sale Pasaport alemán O... Eh... Húngaro 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 Nosotros jugaremos por aquí Peño, peño Por aquí Y usted No, no, no Usted no baja No, no, no Perfecto Compre seguridad Ah Muy bien Pues... Anarcho Tocar la casa, entonces No, no No, no 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 Imán, ¿dónde estás? El imán, si te reconoce, van para atacas cortos. Señores, la agencia pide los cadáveres de los rebeldes. Hay que traer los cadáveres aquí y mandar una confirmación. Éramos seis, ¿no? Ya queda el imán y el otro un chaval. Tienes que chillarlo para encañonar. Un giro inesperado. ¿Tú estás vivo? Yo no puedo, claro. Y todos estos aquí juntitos para que venga el imán. ¡Hala, venga! Vamos a dar así con la biblia. No puedo, te tiene otra. Una orgía de la rebelde. Imán, joder! Esto es malo. Qué caro. Dímelo a mi. ¿Qué pasa esta? Hola, mamita. Con copas vino. No. Hasta Algor Nuestro pelotón ha caído Tenemos que encontrarnos en el punto de encuentro Salir al parking, pero ya Salir de aquí Mierda, quedaba el axe Que quedaban el axe Y el... Pero, pero ¿Están vivos o están muertos? ¿Cómo va esto? Estos están secuestrados Es que ayer en la cena A la hora de los cigarros dieron de sí Por eso tardabais tanto Claro No spoileo, pero Van a haber más partes ¿Hoy o siguiente? Siguiente Un copatino Casi que... No sabes que la mujer es fuerte Y de tu religión también Te vamos a dar un trato Te vamos a dar un trato peor Venga Solo serás lapidado Tengo tiempo sin decir nada ¡AXEL! ¡Al parking! ¿Para qué quieres radio? Tanto tú Como tú Recibís una llamada de radio mía ¿Vale? Que os dice que nuestro pelotón ha caído Que nos vamos al punto de encuentro ¿Vale? Si a vosotros dos que estabais ahí perdidos Cuando os reagrupáis al punto de encuentro primero Que es la caseta Lo que encontráis son los cadáveres De los yihadistas Y de parte del pelotón Solo quedan tres del pelotón que salimos Stargore Axe Y Arek ¿Vale? Ahí no están ni Arek ni Alnarcho ¡Oh! ¡SURPRESA! Vosotros dos Si salimos los tres y tú no estás Vale O sea Hay tres muertos solo en el suelo ¿Vale? Ah, vale De esos tres muertos no está De esos tres muertos Bueno, hay tres muertos nuestros Y cuatro había de los No, tres de los tuyos Pues los que hubiese Pero no Daniel ni tú Nosotros dos no estamos ¿Vale? Ni huile traición Cuando pasáis la información a la agencia Os responden que hay un equipo de reconocimiento SIRP ¿Vale? Cerca Que os unís a ellos Interceptéis al Alnarcho Y busquéis a Arek ¿Vale? Vosotros dos empezaréis desde la caseta Y ya os podéis ir por allí Y te habéis oído por radio ¿Vale? Pues el punto de encuentro de ellos Con los SIRP En las planadas En las planadas No, si seguirán siendo los azules Sí En las planadas Que es el respawn El respawn ya va Bueno, a ver Ya nuestro respawn Sí Nuestro respawn Vale, ahí os encontraréis con el equipo SIRP Empezáis la... Cuando empezáis la búsqueda A unos 700 metros Un kilómetro de la zona ¿Vale? Os encontráis El chaleco de Arek Y el arma ¿Vale? Solo faltan La radio Y la pistola Hay un pequeño rastro de sangre ¿Vale? Acordaros todos Los que ya estabais antes En el bando azul No sois los mismos personajes De antes Ya, ya ¿Vale? Tú Sí que sigues vivo Pero no sabes lo que ha pasado ¿Vale? Igual que Astalgor Sí No sabéis nada de todo esto Ya está Astalgor ¿Dónde está? ¿Vale? Ah, vale Ah, vale Ah, vale Encontráis el chaleco Solo faltará la radio Y lo voy a dejar en el coche ¿Vale? Para vosotros No hay ninguna información Simplemente estoy herido ¿Vale? Me estaré escondido Estaré Donde esté No sabéis Hay una cierta duda También en el aire Porque hay muchos muertos Y solo faltan Los dos líderes de equipo ¿Vale? Vosotros mismos Está allí tumbado Está allí tumbado Y os vigilo por detrás Vale ¡Sanitario! Cuidado, hay uno allí Cuidado, hay uno allí Se ha matado hace ahora Avánzate un poco más Juan Manuel Ponte más por allí Vale ¡Vale! ¡Puto traidor! ¡Sanitario de mí! Guardate el pañuel Juan Manuel Cúbreme aquí Juan Manuel ¿Algún herido? Ponte tu primera Que yo voy detrás tuyo Como me maten No puedo curar ¡Sanitario! Espera a cinco metros Tuyos Sobre todo Los rojos Amítalo Está allí El anarcho ¡Sanitario! 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 Maldito traidor, sabía que lo ibas a hacer Desde esa mirada furtiva en las duchas Sabía que lo harías ¿Quién falta ahora, Axel? Falta el puto imán Vaya, ir tirando Fuera, uno, fuera El imán está muerto Están todos muertos Date por ido a la abstracción Vale, vale, aquí estamos Bueno, era el objetivo de los skills Pues fin de fase 2 Fin de fase 2 Y continuará Y continuará Sabía que lo haría ¿Alguien te puede dejarlo? Sanitario número 2 es mejor que el 1 Creo que ya está a la parte KD sí, eh Nos hemos movido muy bien nosotros O sea, más que iba a los huevos porque mira Porque me ha hecho pam pam y yo Me he quedado Me he quedado Un aviso, ¿no? Con ella, conmigo igual, sí Claro, claro Pero has sido tú el que me ha dado, tío Cuando me opere Eso es como el baloncesto Si estás sangrando no puedes jugar No, esto es de rezar, amigo Yo soy muy devoto Yo siento rápido Me ha sacado daño ¿De botas? ¿Qué botas? ¿De botas? ¿Qué partido botas? Sí, de botas Eh, parece ser que el imán con el que contaba Alnarcho ha caído Normal ¿Vale? No Fíjate Eh, los Sills han disparado primero y han preguntado después Con lo cual se ha acabado la baza de poder interrogarlo ¿Vale? Y Alnarcho y Arek que están detenidos Os los lleváis hasta el punto de extracción ¿Vale? Eh, el equipo muslim Muslim El equipo del muslim ¿Vale? Los muslim Eh, los Sills han conseguido llegar al punto de extracción Tenéis una sola oportunidad Que se os va a dar 20 minutos Para que reubiquéis el mortero Que han utilizado anteriormente la agencia ¿Vanera azul? Para romper trinchera ¿Vale? Reubicarlo y derribar el helicóptero Con el que se va a realizar la extracción ¿Vale? ¿Vale? Correcto Coger Empezáis desde el parking Que es el punto de El último punto que hay Los demás nos iremos al respawn de los ¿Azul? ¿De los azules? No, al revés, perdona Los... No, me estoy liando, tío No tengo papel Los muslims Empezáis en el respawn de los que era de los Sills Coger el mortero y plantarlo en el punto de encuentro Para derribar el helicóptero ¿Punto de encuentro es parking? Sí ¿Cuál es el encuentro, perdón? Bueno, es... Ah, bueno ¿Por no arriba allí? Están en la zona del punto de encuentro esperando el helicóptero Que sale en 20 minutos Que sale en 20 minutos ¿Vale? ¿Quiénes son los Sills? ¿Quiénes son los móviles? De... Hasta Algor se queda Como el último de la agencia ¿Quién queda más de la agencia vivo? ¿Tú, no? Sí Pues los de la agencia os quedáis Todos los que queráis Sills Os vais al... Al otro Al otro lado ¿Vale? Lo dejáis ahí en el suelo ¿Vale? A ver si ahora... ¡Ah! ¡Que va a explotar! Que no explota, que no explota Si no le picas fuerte por arriba no sigue ¡Ah, mi persona! Sí, sí, ahí hay Aquí, Alec, te recibo alto y claro Estamos listos y salimos Estamos listos, salimos Te las gafas 10-4 Te dejo puesta la radio ¿Entendida? Sí, sí No, no creo que hable Hay que llevarlo a dos No, échalo aquí, si quieres ¿Lo llevo yo? ¿Sí? Sí Pero no podrás disparar, ¿eh? Igual ¡Al carajo con todo! Te tiras al sol y disparas No, eso sí, ¿no? Es verdad A ver, ¿dónde queremos ir? Yo voy a ir así, gritando como una cabra Lo tendríamos que haber dicho antes Por el camino Unos rectos y otros por el camino Es que por el camino están los coches allí ¡Hustio! Está saliendo Acerre Ven, 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 ven Vale ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vale, vale! ¿Te he dado? Está muerto En archo ¡Dios! ¡Dios! ¡Muerto! ¡Venga, señores! ¡Hay un sin menos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hostia! ¡Vuelto! ¡Epa! ¡Acú voy! ¡Dios, vecinos! ¡Vaya! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Good boy! ¡Qué bien! ¡Ahí, eh! ¡Vamos, tres, dos a la dos, tío! ¡Muy bueno! Yo le digo, ves a buscarme las banderas y tú le fusilo Hostia, tío, cógeme las banderas, ya no hace falta ¿Cómo que soy eso que traicionero? Oye, ¿pero qué haces? Dispararte Bueno, las banderas eran una excusa Sí, joder, pero haberte esperado No, si me espero no te doy Joder, tío En la camiseta, tronco, se me ha hecho un montón de daño, mira Es que era eso dormir en el sofá a ti mismo Espera, tío, yo me esperaba que estuviese... A mí me han dicho que ya no hay normas Has ido a por la bandera Aquí no toca el coche Se han salido todas por arriba No, no, a mí me han pegado el casco que las he notado El casco me ha remotado ¿La ves? Qué cajicas, tío, qué cajicas Tras un abrumador ataque por parte de la Residencia Musulmana de la zona Correcto Los SEALs caen ¿Vale? Han quedado dos supervivientes Un SEAL y uno de la agencia ¿Vale? Stalgor, sigues en la agencia Eres el último superviviente ¿Vale? Ya, como la llevan ellos Evidentemente, Alnarcho y Arek han escapado No es verdad Stalgor pasará el informe a la agencia De todo lo que ha sucedido en la zona Y en la próxima partida Seguiremos despejando el proyecto que hay ahora mismo ¿Vale? Simplemente lo... Sí, tú te has inmolado, cabrón Por supuesto Por dos veces Por supuesto Musulín Pues si es lo que vas a hacer tú Hombre, lo que podríais hacer ahora Con el número de gente que sois es un infectado Hombre, pues también Hay muchos partidos de matemática La otra que quedaste tú Por eso no voy a jugar Porque ya es carmente Te voy a decir que fueras un infectado tú, tío ¿Sí? Con la escopeta Claro, tonta Pues es que es lo mismo Empiezas ya a que te acribille Está totalmente tapado No, no ¿Qué hace? Al aire... ¿Qué hace? Ya lo ha hecho antes Como le gusta Está allí Davant de la casa El cargador de acumen se cae ¡Sí, chico! Jejeje Falta el mole Mira ¡Garza! 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 ¡Sí, chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh!